Eso es realmente una gracia, que por consideración a Dios se soporte el dolor de sufrir injustamente. Porque, ¿qué mérito tiene que aguantéis cuando os pegan por portaros mal? En cambio, que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso es una gracia de parte de Dios. Pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontrar un engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando le insultaba. Sufriendo, no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas, fuisteis curados. Calabra de Dios. El cuerpo tiene heridas a veces, esas heridas las conocemos, pero mucha gente desconoce las heridas del alma, las heridas del espíritu. Y las heridas son una enfermedad, calabra. Cuando son del cuerpo, es una enfermedad de la piel, del cuerpo. Cuando son del alma también. Y solo Jesús sana las heridas, solo Jesús sana las heridas del pecado y de la muerte. Porque lo que hiré al hombre es o el pecado, o la muerte, o las dos juntos. Un golpe del pecado y de la muerte, deja en nuestra vida muchas heridas. Lo mismo que una persona que tiene las heridas sobre su cuerpo, cuando se le quiere tocar en su herida, se comporta de dos maneras, huyendo o empujando. Una persona herida en el corazón, lo mismo, huye o empuja, cuando tiene fuerza. ¿Y cómo se puede huir? Saliendo de casa. Hay hijos que salieron de casa porque no se entienden con sus padres. Esos hijos son heridos. Tienen heridas. Divorcios, separaciones, el fruto, el fruto de heridas. Uno huye del otro. O uno empuja al otro. Si es la mujer a quien pertenece la casa, echa a su marido de la casa. O el contrario. Vete ya, no te quiero ver más. Se le echa. O padres que echan a sus hijos. Es empujar. Uno puede empujar usando palabras feas, mirada fea o gestos feos o obras feas. Y la cumbre de empujar es eliminar, asesinar, matar. Y eso también no ocurre en la vida cotidiana del mundo. Empujando hasta no querer ver más. Eliminar. Y lo de huir, también la cumbre de la huida es quitarse la vida. Ya, no quiero que me vean más. Y solo Jesús sana esas heridas de las personas que están ahora en movimiento. De hace o de hace. Y hay palabras para poner a cada herida. Pero en general son dos. O tres. O las principales cosas que. Como. La rabia. Que puede. Con todo lo que se relaciona con ese tema. Una persona herida. Tiene rabia. Todo lo que se relaciona. De nivel pequeño o grande. Cada persona herida. Tiene. Por otro lado. Angustia. Con todo lo que se relaciona con ese tema. Hablando de rabia. ¿Cuál es la cosa que te puede causar rabia? Solo son dos. Es el pecado. Una muerte. Pero. Que yo no tengo trabajo. Y tengo rabia. Pero. A veces uno no tiene trabajo. Porque hay un sistema de explotación. Un pecado social. Que no quiere dar trabajo a los demás. Que quiere usar máquinas. O quiere no sé qué. Es un pecado que está. Que te está hiriendo. Aparte de eso. También hablando de la muerte. La muerte no es solo. No es solo. La. El fallecimiento. O desnace. De. De un cuerpo. Es también. Las cosas que se dañan. O las situaciones. No es. Como. Un amor. Que muere. Entre comillas. Me había enamorado de él. O de ella. Entonces. Vino otra chica. Que vino. No sé de dónde. Y se enamora de ella. Y esa chica ya. Se hundió. Y ahora se quiere quitar la vida. Ese amor. Destruido. Si lo era. Ya. Es la muerte de ese amor. Que ha causado eso. Siempre. El pecado también. La muerte. Tienen. Hay lazos. Entre los dos. Es como. Eh. Dos caras. De una misma moneda. O. De una misma mano. Aquí. Aquí. ¿Dónde está el pecado? La muerte está ahí. Y. Y la muerte. Puede. Ser un sistema. Para. Para proteger el pecado. La muerte. Por ejemplo. Uno es un ladrón. Tiene un grupo de. No sé. De bandidos. Y se le dice. Cuando. Cuando salgas de nuestro grupo. Te mataremos. Tú te quedas en ese grupo. Robando. Porque tienes miedo a la muerte. Te intimidan. Hay que. Ser cristiano. Y decir. Prefiero morir. Que pecar. Ya no. En el nombre de Jesús. Esa manera de intimidar. Como lo decíamos. Es una manera diabólica. De hacer. De manipular. A los cristianos. Y solo Jesús. Sala esa herida de miedo. Y el miedo. Es. Es uno de los. De los que están. Aquí. Entre angustia. Y. A la vida. Porque. Casi. Viendo de uno. Y de otro. Por. Por qué. Estás triste. Eso viene. Del miedo. Que tiene. Al futuro. Es que no tengo trabajo. Mis padres. Han fallecido. No tengo a nadie. Entonces ya. Ese miedo. Al futuro. Abre. El camino. A la angustia. Y la angustia. Se va. Cae. En la depresión. Y todo eso. En eso no quiero tardar. Porque no tenemos mucho tiempo. Quiero hablar de Jesús. Que nos sana. Pone sus heridas. Sobre nosotros. Hay que saber tus heridas. Y las heridas también. De la muerte. Del pecado. Empieza desde la concepción. Tus padres pueden planificar tu muerte. Diciendo. Cuando sea una niña. Abortaremos. Porque ya tienes tres chicos. Y bueno. Tres chicas. Y no quieren la cuarta. No. Cuando sea una niña. La mataremos. Y. Conciben. Se queda embarazada. La madre. O la mujer. Van a. No sé. Y dicen. Es una niña. Pero. Mientras habían planificado eso. Han venido al retiro aquí. Y Jesús ha hecho algo. No. No podemos. Eso no. No. Pero. Ya. Esa. Esa. Esa niña. Tendrá esa herida. Porque ha vivido mucho tiempo. En la tumba. Muerta ya. Por sus padres. Y para que esa herida se sane. Sólo Jesús lo hará. Y el camino de sanación. Son. Son. Son enseñanzas que hemos ido dando muchas veces. Si las quieren escuchar de manera detenida. Podéis entrar en mi YouTube. Y ya. Hay muchas. Porque siempre. Es algo que el Espíritu tanto inspira. Según la asamblea. Algo que se añade. Hay una. Si el Espíritu tanto siempre. Tiene mil maneras. De hablar de una cosa. Claro. Los pasos. Es Jesús que dice. Yo soy el camino. La verdad y la vida. El camino de sanación de la herida. Es. 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 Entonces. Que no te preocupes. Hay que decir a Jesús. Señor Jesús. Sana mis heridas. 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 Y Jesús. Si se le está pidiendo así. Te inspira. Confiésate de verdad. Ven. Te espero en el confesionario. Y. Cuando uno se presenta. En los quirófanos. Eh. Ya. No se le deja nada de. No se. Y los. En el confesionario. Aquí. El cirujano. Que se llama Jesús. Te espera. Para operarte. Hay que. Poner miedo y vergüenza. Fuera. Y. Entrar. Quitando. Todo. 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 Y poner ante Jesús. Lo mismo que. Él murió por nosotros. Por nuestros pecados. Desnudo. Sin nada. Tú también. Rechazando el pecado. En la confesión. Que no deje nada. De escondido. Di las cosas. En su nombre. El que se confiese. Di. Si confiesa. Di. El pecado. Dice el pecado. En su nombre. Y pone. El. Número y especie. Has robado. Cuántas veces. Cuánto dinero. Aquí. Aquí. Si es. La. 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 En que hay todos los actos impuros. De todo tipo. Hay que. Hay que decir. Si es la fornicación. Si es la pedofilia. Si es la bestialidad. Porque eso también hay los que lo. Lo hacen con animalitos. Claro que si lo digo es que alguien que todavía no lo haya confesado, por favor, que te quites de esa vergüenza, confiésate de verdad y recibirás bendición. Bueno, quizás serás una niña con no sé qué, un animalito, una mascota, no sé qué, confiésate en el nombre de Jesús, recibe la misericordia de Jesús. Hay juegos mortales y si jugaste ese juego, confiésate a Jesús, entra en los quirófanos, que no diga ya hace muchos años el pecado no envejece. Si Jesús no lo mata, no lo quita con su preciosísima sangre, te persigue mortalmente. Como también tengo una charla acerca de la confesión de vida a partir de los dedos. Pero, ¿dónde voy a empezar? Confesándome, confesión de vida por el dedo más alto. El pecado que nunca confesaste, ese pecado te persigue mortalmente. Es tu verdadero enemigo. Por eso Jesús te está llamando y manda allí. ¿Quieres sanarte de tus heridas? Ven. Y yo te voy a limpiar, a sanar tus heridas, a lavar, todo, 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 todo. Si te confiesas ya, verás que Jesús ya hará. Entonces, tocará tus heridas que nunca le habías mostrado, pondrá sus manos y te sanará. En su nombre Jesús. Jesús le dice, sáname Jesús, sáname Jesús, sáname mis heridas. Y dice, ve a misa. O ven a misa. ¿Por qué? Se camina con él. Adórame. En el sagrado y en el santísimo sacramento, en la custodia. Adórame. Habla de mi nombre, continuamente. Alábame. Gloria a ti, Señor Jesús, por mis padres que me aman. Gloria a ti, Señor Jesús, por toda mi historia. Gloria a ti, Señor Jesús, por toda mi vida. Aquí tienes a tu madre. Dile todo. A la Virgen no se le esconde nada. Como dijo Santa Teresa de Jesús, del niño Jesús. Señor Jesús, sáname, Señor Jesús, sáname. Y te dice, perdona a tus enemigos. Yo también te perdono. Y pide perdón. Ahora es que hiciste daño en mi nombre. Estoy hablando del camino de sanación. Como Jesús nos va sanando a través de todo eso. Y es en general eso. Que Jesús nos tenga misericordia de cada cual de sus heridas. Y le llene hoy de sanación, de liberación, de curación. Y transforme totalmente su vida en su nombre. Jesús. 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 Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima. Señor Jesús, sáname. Señor Jesús, sáname. Señor Jesús, sáname. Señor Jesús, sáname mis heridas. 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 Gracias, Señor Jesús. Gracias.